Con su permiso, señor presidente, compañera, compañeros, medios de comunicación. El estado de Sinaloa es uno de los estados agrícolas más productivos en el país. Produce garbanzo, produce maíz, produce chile verde y es uno de los principales productores en el país con un producto interno bruto en la agricultura de más de 70 mil millones de pesos. El estado de Sinaloa cuenta actualmente, antes de la presa Santa María, con 11 presas en funcionamiento y con la presa Santa María vamos a tener 12 grandes presas que van a almacenar más de 16 mil 163 millones de metros cúbicos. Con la construcción de la presa Santa María se podrá abastecer agua a la zona sur de la entidad, era de las zonas más abandonadas, se podrá abastecer agua a la zona sur de la entidad para uso de riego, para uso público urbano y tiene un potencial para la generación de energía eléctrica. En Sinaloa también se ubican ocho distritos de riego. Con la construcción de la presa Santa María y su zona de riego se incrementará la superficie de riego a 24 mil 250 hectáreas, con lo cual se contará con nueve distritos de riego. La siguiente, por favor. Los nueve distritos en conjunto abarcarán una superficie de 743 mil hectáreas, en beneficio a 91 mil usuarios. La zona de riego participará con 24 mil 250 hectáreas, principalmente regadas con la presa Santa María. Hay otros desarrollos, que después hablaremos de ellos, en picachos, que también incrementarán la superficie de riego en la zona sur del estado de Sinaloa, aprovechando el sistema de ríos, baluarte presidio. Adelante, por favor. Esta presa, con una inversión global de 9 mil 659 millones de pesos, en esta administración se invirtieron 7 mil 318 millones de pesos. Beneficiará a 2 mil 551 productores agrícolas, 90 mil habitantes con energía eléctrica y generará empleo, y genera empleos de 4 mil 83. En diciembre de 2020, esta administración, el presidente López Obrador, reinició su construcción resolviendo los problemas sociales heredados. En 37 meses, se concluyó la construcción del 100 por ciento de la presa. Las características de esta presa es que va a almacenar a su nivel máximo de operación 811 millones de metros cúbicos, como decíamos, para riego de 24 mil 250 hectáreas y también podrá controlar inundaciones y una generación hidroeléctrica media anual de 192 gigawatt hora. Adelante, por favor. Muchas gracias. Les cedo la palabra a mi compañero Cédric Escalante. Por su permiso, señor presidente. Buenos días tengan todos ustedes. Ya la construcción de presas había bajado en los últimos años y con la política de gobierno definida, instrumentada e instruida por el señor presidente López Obrador de concluir a aquellas obras que fueran útiles, ya estuvieran suspendidas o abandonadas. Santa María es el ejemplo claro de esta aplicación de la política de gobierno. Una de las características o sello de la presa que se le imprimió es la innovación, la innovación dada y entendida esta como una nueva forma y una nueva manera de atender nuevos retos o o una nueva forma de ver las cosas ante retos que ya se habían presentado en el pasado. Y claro, ejemplo de esto es algunos de los elementos que se aplicaron y que construyeron en esta presa, como es en la taguía aguas arriba, que veremos en unos minutos en el video, la taguía aguas arriba es parte de una obra de desvío y ahí se necesitaba que fuese totalmente impermeable para poder construir la cortina en seco. En vez de hacer un núcleo de material impermeable con la complejidad y el tiempo que esto se llevaría, se colocó un geocompuesto totalmente impermeable que cumplió con esos mismos propósitos y por supuesto con un buen ahorro en tiempo y en recursos que se aplicaron. Otra de las innovaciones, y esta fue también la primera vez que se utilizó aquí en nuestro país. Otra de las innovaciones tecnológicas fue el sistema de atraque de la cortina. La cortina tiene una cantidad de metros cúbicos de material de alrededor de ocho millones que tiene un peso muy, muy grande y el sistema de atraque se le llama plinto. Sin embargo, las características donde estaba cimentada la cortina nos hicieron y nos forzaron a que hiciéramos un diseño por primera vez usado también en México que se llama plinto flotante. Estas dos características, así como tomadas de la mano en la tecnología, donde aplicamos modelos físicos, modelos matemáticos que nos ayudaron antes y durante la construcción de la presa a tomar las mejores decisiones que hubo que tomar en su momento. La construcción de una presa tiene una complejidad bastante fuerte y para la propia construcción fue necesario la participación de diversas disciplinas de la ingeniería, desde la planeación, lo que es la programación, sistemas, la geología, la geotecnia, la ingeniería mecánica, eléctrica hasta la ambiental. En todo momento hay que hacer un reconocimiento a las y los ingenieros que trabajaron en esta obra, magna obra que nos permitió cumplir en tiempo y forma con los plazos que se habían establecido para ello. Valga mencionar que solamente la construcción de la taguía y la cortina, que son los elementos más importantes en términos de volumen y que equivalen, para que tengan una idea, a nueve templos del sol de la zona arqueológica de Teotihuacán, pues se construyeron en 26 meses. Y esto para nosotros definitivamente es un logro porque se eficientaron todos los procesos para llegar con estos tiempos a hacerlo muy adecuadamente. Hay que destacar aquí la excelente coordinación que se tuvo en todo momento con el gobierno del Estado, que nos estuvo apoyando en la ejecución de los trabajos y en especial para atender los problemas que se nos presentaron durante su desarrollo, en especial los problemas de carácter social. Pero gracias a la participación de ellos salimos en tiempo y forma con esto. También tuvimos una muy buena coordinación con la Comisión Federal de Electricidad en la interfase, ya que la presa Santa María, que es una presa de almacenamiento, proporcionará agua a la hidroeléctrica que está construyendo la Comisión Federal de Electricidad. Hay que mencionar que en esta obra contamos con el apoyo de diversas instituciones y que no tuvimos ninguna observación relevante por los distintos órganos fiscalizadores que nos auditaron y nos han auditaron en los últimos tiempos. También destacar que en esta obra trabajamos todos como un sistema, como un verdadero equipo de trabajo, dependencia, empresa, supervisión, tomando las decisiones que fueron necesarias tomar en el desarrollo de la misma de común acuerdo y buscando siempre la eficiencia en todos y cada uno de los procesos. Tengo que destacar finalmente, señor presidente, que la ingeniería civil, los ingenieros civiles tenemos el compromiso de servir a la sociedad en la construcción de obras de esta naturaleza y de infraestructura, como la magna obra que se está construyendo aquí, que nos ha permitido señalar y demostrar que estamos participando en la transformación, en esta cuarta transformación en beneficio de nuestro país y de todos los mexicanos. A continuación presentaríamos un video, con su permiso, señor presidente. La presa Santa María se encuentra sobre el cauce del río Baluarte, en el municipio de El Rosario, Sinaloa. El potencial hídrico del subsistema Baluarte-Presidio ha sido estudiado detalladamente como parte integral del Plan Hidráulico Interconectado del Noroeste, el cual determinó que la presa Santa María contaba con la factibilidad técnica, económica y ambiental para su ejecución. La construcción de la presa Santa María inició en el 2015, sin embargo, sus trabajos fueron interrumpidos constantemente hasta quedar suspendida por completo. Debido a la utilidad social, económica y ambiental que aportaría a la región, el Gobierno de México retomó esta obra inconclusa y procedió a la solución de las dificultades que impedían que se terminara, reanudando su construcción en diciembre de 2020. La obra tiene cuatro objetivos fundamentales. Primero, suministrar agua para el riego de 24.250 hectáreas, en beneficio de más de 2.500 productores. Segundo, permitir el abastecimiento de agua potable para casi 430.000 habitantes de los municipios de El Rosario y Escuinapa. Tercero, proteger a ambos municipios de inundaciones. Cuarto, generar energía eléctrica. Asimismo, su construcción considera tres tipos de obras. De desvío, integradas por tres túneles con las siguientes longitudes. El túnel 1 de 705 metros, el túnel 2 de 781 metros y el túnel 3 de 856 metros. Dos de estos túneles son para la obra de desvío y uno para el equipamiento electromecánico, así como la ataguía aguas arriba con una altura de 46 metros y una ataguía aguas abajo con una altura de 9 metros. De contención, compuestas por una cortina de 123 metros de altura y 782 metros de largo, así como por diques de contención. Y las obras de excedencia, comprendidas por dos vertedores de cresta libre con longitudes de 484 y 477 metros y una capacidad de desfogue de 16.795 metros cúbicos por segundo de ambos. El equipamiento electromecánico del túnel 3 está integrado por dos sistemas de tubería. El primero para el desagüe de fondo de 104 metros de longitud, el segundo para la obra de toma de 300 metros de longitud. Asimismo, se cuenta con cinco válvulas para la operación y manejo del agua tanto de la obra de toma como del desagüe de fondo. Las técnicas constructivas del proyecto incluyeron el estudio de modelos geológicos del sitio de construcción, así como el banco de roca y del muro de carga del vertedor 1. También se realizaron pedraplenes de prueba que permitieron ratificar las proyecciones calculadas de materiales y contenido de humedad para lograr el grado de compactación de los materiales. Adicional a lo anterior, la cortina de la presa está instrumentada con sensores que permiten monitorear asentamientos de los materiales verificando que se encuentren dentro de los parámetros permitidos. Durante su construcción se realizaron acciones de protección al ambiente, considerando el rescate de flora y fauna, habilitación de viveros, reforestación y manejo de desechos sólidos, entre otras. Con esta obra se generaron alrededor de 4.478 empleos durante su etapa de construcción, apoyando el desarrollo regional de la zona. La conclusión de esta presa refrenda el compromiso del Gobierno de México de impulsar el desarrollo agrícola en el país y de elevar la productividad del campo en la región sur de Sinaloa, con una visión integral y de inclusión social. Hola, buenos días. No voy a repetir tanto lo que dijeron mis compañeros, que creo que han hablado muy bien de la presa. Traemos una presentación muy pequeña y simplemente platicarles que esta presa se diseñó para el almacenamiento y para abastecer agua todo el sur de Sinaloa, donde hay unos grandes productores agrícolas y que tenían una falta permanente de agua, y aprovechamos para la generación de energía limpia. La siguiente. Tenemos obras de desvío, de contención y de excedencia de agua, pero si nos vamos a la siguiente. Aquí se ve muy claramente la cortina, es la obra de contención, la taguía y los túneles son las obras de desvío de agua y los vertedores son las obras de excedencia, que son lo que controla todo el almacenamiento y el movimiento de agua y ese poder del agua lo utilizamos para la hidroeléctrica. Les preparamos un video muy corto para que vean en el tiempo cómo fuimos construyendo esta presa. Es una obra muy bonita y una obra muy necesaria para el sur de Sinaloa, entonces estamos muy orgullosos de ella. Gracias. 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 Gracias.